Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con Inteligencia Artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este domingo 13 de octubre de 2024. Deudas e incertidumbre entre obreros por cierre de maquilas en Valle de Sula. CNE divulga el reglamento para inscripción de movimientos internos. Beatriz Valle crítica giro de las Fuerzas Armadas de Honduras a la política. Sigue abierto proceso de licitación para construcción de cárcel en Isla del Cisne, Ramiro Muñoz. En el campo internacional, alrededor de 200 misquitos afectados en Tampa por paso de huracán Milton. Una caravana de migrantes sale desde el sur de México ante la falta de empleo y seguridad. Y en deportes, de champs, Mbappé hace lo que quiere en su vida privada. Bellingham sorprende con una llamada a una niña enferma de cáncer ingresada en el hospital. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo. Hasta entonces.